¡Eh! Siendo poder aquí ¡Le va, va, va! ¡Sacará más! ¡Anda ya más! ¡Eh! Padre amado, aquí están tus hijos Yo te pido por ellos, Señor amado Que ellos puedan avanzar Que ellos no se detengan Van a venir los tropiezos Van a venir las luchas Pero ayúdanos Dios A ser indetenibles Ayúdanos Ayúdanos